¿Qué ha visto, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de la pinche serie... No mames, ¿saben qué, raza? Les prometo que para el próximo capítulo ya me regreso... Me regreso a mi skin normal... ¿Cómo le he cajeteado con eso? Ya sacó el mundo... Es el espíritu mundialista, hombre, uno que todavía lo trae, raza, y ustedes que no... Que no cooperan, hombre, conmigo. No, bueno, disculpen, raza, ya me voy a cambiar mi skin, me voy a poner normal porque luego de donde están dice Oh, Malcapón, por favor, ya cámbiate el skin, que no mames, que no sé qué, que no eres tú, no te sentimos igual, está buen hombre, se pueden acá bien melancólicos, raza. Pero bueno, racita, bienvenidos a ustedes a otro capítulo de la pinche serie. Este, si no me equivoco, nos quedamos haciendo esto, ¿no? Esto fue lo último que van a mi estimada calavera, tranquilo. Oh, mira, ya creciste, ya creció. Oh, ya crecí el caballo, temo, ahorita, bueno, el caballo, caballo, cabatemo, o sea, ¿qué pedo? El vato, el vato está con las piernas largas y sin cuello, y ahorita está con cuello y piernas cortas. ¡Orá culo! Déjeme, déjeme domar a este güey y de una vez lo vamos a encerrar la cita ya para completar este... Para completar este desmadre, pero bueno, en la semana, este, me mandaron por ahí, me mandaron una decoración que me gustó mucho Para la parte de allá arriba, raza, y dije, oh, mira, se puso, o sea, lo que yo hice lo echidició. Esa es la forma, la forma correcta, raza, de decirlo, lo echidiciaron. Bueno, entonces, este, me gustó, así que ahorita vamos a ir a hacer eso, nomás déjenme, eh, voy a... Tengo que domar a este güey. ¡Espérate, puños! Vamos a domar a este güey, ya para que quede. O todavía no puedo. Todavía es muy joven, ok. Típico caballo joven. Caballo de los ojos. Ok, bueno, pues queda tan amarrado ahí. No te puedo meter. ¡Métete, puños! No, va, no, no se puede. ¡Métete, puños! No, bueno, no se puede meter, raza, vamos arriba a acabar de decorar. Este, estuve minando tantito para conseguir resto, porque más adelante voy a necesitar. No conseguí mucha, pero, pero pues conseguí, conseguí un poquito. Entonces, este, para... Voy a minar, raza. Digo, bueno, no ahorita, pero más adelante voy a minar tantito. Eh... Para conseguir más materiales, porque ya ando bastante escaso. Yo creo que... Y va a ser mucho que no hago la... Pero yo creo que va a ser imperativo, raza, un la de este minando. Edition a full HD, ya saben. Como siempre. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto, voy a llevar esto que es importante. Es que tengo una cantidad de pendejadas, raza Me las trato de quitar y adiós Por ejemplo esto, bye, bye Ok, no, esto está bien Oye, aquí iba un poco de esto Ok No, necesito un escendero Pero eso lo hacemos en el camino para que vean La decoración tan hechidira Que va a quedar aquí Ok, de aquí no me sirve nada Bueno, pero este wey Mi compadre que hizo esto, no acuerdo carnal Tu nombre en Twitter, pero le salió muy bien Y dije, órale Qué buena manera De hacer las cosas, bueno, para empezar Quita esta madre de la chingada Dije, bastante origen Porque no tengo, debería tener un baúl aquí Para cosas Bueno, vamos a hacer esto Pero con esto El toque del creativo Vamos a quitar esta madre Y bueno, vamos a agarrar Estuvo buenísima la decoración De este wey, en serio, en serio Que me gustó bastante Es súper, súper sencilla Pero, pero arregla Pues arregla bastantes cosas ¿No? O no, no arregla bastantes cosas Sino que cambia Bastantes cosas Que yo no había Que yo no había podido poner bien Ahorita van a ver Ahorita van a ver Cómo va a quedar La tele La tele aplicó Aplicó la modernidad Total Y la metió La típica modernidad Ok, así Muy bien Y luego Ajá Entonces Vamos a quitar esto A ver, vente Échate como un perro Quería poner una chimenea Pero creo que es un poco Es un poco complicado Rasa ponerla Muy bien ¿Dónde hay más lana? ¿Dónde la han dejado, tío? La de más lana Y luego es Miren, esto Vamos a poner aquí arriba Muy bien Y... ¿Dónde hay más lana? ¿Y la de más lana? ¡Qué cantidad de cosas! O tengo madera ¿Saben qué? Espérame Vamos a hacer esto Ahí está Ahí voy Ahí voy regando ítems Por todos lados Chale Ahí está Quitamos esto Metemos esto Vamos a meter un pinche cofer Rasa por acá No sé Lo voy a poner aquí Por mientras Para dejar estas mugres Que aún hay A como las vayan necesitando Tiene uno tan lleno El inventario Puras pendejadas Y la lana, güey ¿Qué pedo con la lana? ¿Nomás eran 6 o qué? ¿No eran más? No me digas esto Nomás eran 6 razas Bueno, X Uno que quiere tener Una pantalla más grande No sé cómo le gusta La raza tener Yo siempre he sido Un güey Yo soy conservador Con las pantallas No sé usted de raza Pero yo Yo soy un hombre conservador No me gustan Las pinches pantallonas acá Súper, súper grandes No sé cómo a la gente Lo le ahorran Me da risa Porque la raza Luego anda sin dinero ¿No? Típica Navidad Andan sin dinero Este O en los Black Friday ¿No? Como los gringos Y ahí andan los vatos Gaste y gaste, güey Comprándose su pinche Pantallota Para presumirse la pinche vecino Mira compadre Mira la pinche pantallota Que me acabo de comprar Si ella lleva el güey Y la saca A 30 mil años Sin intereses Dice Oh, con esta raza Hombre Cómo les encanta endeudarse A ver dónde está Está bien Creo que Creo que era Era algo así De hecho Típico que me equivoco Espérame Le fallé Le fallé por un poco Sorry Calqué la chingada Hombre A ver así Y así Huevo La modernidad Llega en Minecraft Muy bien Y aquí Nos faltó uno Ahí está Aquí Aquí Y aquí Eh Ay, güey Sí Se ve más Exactamente Pero es más atrás No mames Nos vamos a quedar Ciegos Puños ¿Sabían? A ver No sé si sabían esto Pero Sabían que Si ustedes ven de cerca La tele Se pueden quedar ciegos Eh Bueno, la verdad No sé No sé si ese fue un mito De mis papás Pero yo era de esos güeyes Que se la pasaba pegada A la pinche tele O sea Que veía Que veía la tele Pero como si la quisiera Como si la quisiera succionar O algo así ¿No? Que te pones Te pones enfrente Órale Te pones así Enfrente de la tele Como queriéndola abrazar Y como que te la quieres Meter a ella Entonces este Mi papá me decía Mi papá me cagotea Me decía No mames Este No me decía así ¿Verdad? Pero me decía Este Hazte para atrás ¿O qué? ¿Quieres comer la tele? O no sé qué Porque siempre estaba pegada a ella Yo de chiquito Veía un chingo De tele Me la pasaba Enclaustrado Viendo tele Cosa que Como es la vida ¿No? Antes un chingo de tele Ahorita no veo nada Wey de tele A ver ¿Qué tengo? Debo tener algo Para decorar ¿No? Porque lana blanca No tengo Tenemos Iba a poner estas rejas Pero no Cuadros Ay wey Bueno Voy a Creo que por acá Tengo ovejas blancas Todavía Si me quedan Algunas Y algunas Todavía pelonas ¿Qué pedo con esas? Creo que es el espacio A ver Vamos a echarnos algunas Ahí está Para que puedan caminar Creo que ya por el espacio No podían caminar Déjame Voy a chingar Algunas de estas Ok Y aquí Vámonos Típica salida express Nomás tengo una de lana blanca Necesito Más ¿Cómo se hacía la alfombrilla? Creo que eran con tres ¡Eh! ¡Te estoy viendo puños! No Se está tragando mis cosas Creo que eran A ver A ver No ¿Cómo se? Oh Nomás son dos Y te salen tres Ok Necesito Necesito más lana blanca Entonces Sí Mis papás me regañaban Llega Oh miren Aquí está Llega mi papá Y me cagoteaba Ahora puños Me decía Me decía Me decía No mames ¿Qué andas haciendo? Y yo ¿Qué papá? Estoy aquí metido en la pinche En la tele En la tele Ok Quiero pinches flores rojas Ya me acordé Donde hay un chingo de flores rojas ¿Quieres flores rojas de Capón? Vente para acá De hecho Toda esta florería Este Todo esto lo voy a tirar Muy bien Típico Iron Todo lo que da el Iron Muy bien Vámonos para acá Vamos a aplicar La del bote de basura Y bueno Este Vi que la idea del portal les gustó Ok El portal va a ir ahí Ese lo vamos a ir haciendo Raza Pero primero Va a ver que hacer el jardín Bueno no sé si el jardín O el portal la verdad Son tantas pendejadas Que quiero hacer al mismo tiempo Que ya ni se Vamos a meter estos acá Son demasiadas flores Con esas No hay todo más Como quiera Van a seguir cayendo Y también ya arreglé esta puerta Raza ¿Se acuerdan que no abría? Ahora ya abrí Dije No sabes que la voy a abrir Fuera de cámaras Para que no haya Oh de hecho aquí No tapé Ven como se ve Eso no se debería de ver Abajo de los pistones A ver acá se ve No ven Acá está tapado ¿Qué onda ahí Acapunks? Bueno X Fallas Fallas técnicas Mis chavos Y lo aquí Vamos a poner esta madre Oh típico Que típico ¿Por qué no puedes colorear la alfombra? ¿Qué pedo Minecraft? Ahí está Y aquí no se puede hacer esto Ahí está Muy bien Eh pinches Decoraciones Decoraciones HD Ahí está Y luego acá Chupan todos Con lo que quedó De lana Las alfombas rojas ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Juey! Pinche Si estaba chido ¿Eh? Esa decoración Que hizo acá mi carnal No me acuerdo Tu nombre Pero pues Agua va a ser ¿Quién eres? Y que te dije Hasta me da Ese bolígrafo Y te la voy a copiar Negro Así Así de huevos Típicas copias ¿Ven? Cuando se vayan a copiar algo Díganlo ¿Sabes qué? Te voy a copiar Y así Y así se evitan Se evitan pedos de copyright Típico copyright Vamos a poner esto aquí Luego esto va acá Muy bien Y luego tenemos que subir por aquí Vamos a poner ¿Dónde te dejé? ¿Te acuerdas que hice una lamparilla? Bueno Esta va a ir acá La redstone Ajá Bien Vamos a ir por este lado Ajá Ajá Aquí Y Ahí está Yes En inglés ¿Eh? No mames Güey Acapón Está bien chingón La neta Si me gustó Porque era Era bastante sencilla Este Y quedaba Quedaba súper súper bien La decoración Que hizo acá Este Mi estimado ¿Eh? Y acá Metemos la armadura La legendaria armadura ¿Eh? Oh No Si está bien Para que veas Que yo cuando digo que te voy a copiar Te lo voy a copiar Entonces racita No sé si ahorita uso lentes Tal vez esa Esa haya sido uno de mis problemas Digo Para los que no sabían Yo tengo Yo ya llevo dos operaciones en la vista Ya voy necesitando la tercera Pero si me la Me la pasaba pegada A la No agarré las botitas ¿O qué? O no Aquí están La pasaba pegada a la tele No sé si eso ya ha sido un factor Para que Para que quedara así Medio Medio pinche ese gatón Espero que no De hecho aquí Lo debería agrandar más Para que quede simétrico Que sus traumas Sus traumas Aunque mi establo No es simétrico No me importa Vamos a poner esto acá El establo El establo Si no me incomoda Para que vean Para que no sea simétrico Porque no lo estoy viendo Solo cuando estoy viendo Las cosas Es cuando ya viene el pex Ahora Ahí sí Una pinche Una escalera arriba Aquí Ahí está ¿No? Y luego acá Una vez cambio esto Lana negra No tengo Pero ahorita lo arreglamos Ahí está Mi pinche pantallón Más grande ¿Dónde habrá Lana negra? ¿Verdad? Lana negra ¿Dónde madre Vamos a sacar Una pinche Aveja negra Ahorita Dejen si hay algún pulpo Y la Y pintamos 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 un poco De ovejillas ¿No? Estos pinches calamares ¿Dónde están? ¿Dónde están mis queridos calamares? ¿Dónde están? Vale madre No, quién sabe ¿Quién sabe dónde están? Según yo por aquí había Había una pinche oveja negra Porque los calamares Aparentemente De inmundo Como que se acabaron ¿Verdad? Típicos Y siempre me los Me los encuentro ¿Se acuerdan de que me asustó? En capítulos anteriores No, vale madre Vale madre Mi estimado Alcapón Y sigue diciendo Que lo de allá Parece Parece mostaza Buena raza Pues no puedo hacer nada Lo intenté No, de hecho el helado Todavía no está terminado Este Pero hay que Hay que refinarlo ¿Dónde? Pues no están Ni nada Ni oveja Ni una Ni oveja Ni calamar ¿The fuck es en serio? A ver Puta madre Ok Ahí está O sea La amarilla Si me la topo Yo creo que ya tengo No salen mobs Minecraft supuestamente Tiene un límite De entidades Que pueden salir Ok Este O sea No puedes tener No sé 100 monstruos En un lado Porque hay un límite Mira Bingo Hay un límite Este Entonces El hecho de Que si ustedes tienen Granjas Hasta el culo De animales Eso los puede ayudar A que no salgan Mobs En la noche Eso junto con Iluminación Cuando entran En una caverna O lo que sea Que pedo Con esa tierra Allá arriba Típico Magasho Que pedo En esa tierra Es así Ya ni me digan No sé De dónde salió Esa tierra A lo mejor Es el buen Herobrine Raza Que ya Que ha regresado A esta Al super Minecraft Que por ahí Circuló la noticia Círculo la noticia De que Notch Decía O sea Que había dicho No sé Que había comentado De que Herobrine Si existía Y que sí Estaba por ahí En Minecraft Por ahí Circuló Ese pequeño Rumor No sé Si fue Cierto O qué Pero Yo sé Que sí Circuló Entonces pues No sé Yo creo Que ya Tienen que andar Recurriendo otra vez Esa mamada La verdad A mí me enoja Está bien Que las marcas Recurran a chismes Para poder incrementar Las ventas De esos productos Me da risa Porque me dice Mi hijo Papá ¿Cómo invoco a Herobrine? Chale Yo cómo te explico Que ese güey No existe ¿No? Ahí está ¿Eh? Y luego acá De hecho Podríamos poner No Lo de la chimeneza Abajo De hecho Miren Tengo una idea Lo de la chimenea Va a ser aquí Nada más Aprovechando Que por aquí Vi algo Que me llama La atención Llamada Clay Aquí mero Este Esa que las compañeras Aprovechen los rumores Para 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 hacer vender Sus productos Pues está bien ¿No? Por ejemplo Este Moyac Siempre Siempre ha puesto A Herobrine Remove En las En las Pinches Este En las actualizaciones Pero pues ya llega Un punto en donde Pierde su chiste ¿No? Donde dices Ay güey O sea para La tu pedo Necesito más clay ¿Dónde hay clay? Esto es clay Esto es piedra Esto es arena Esto es clay No, no es clay Esto es arena ¿Dónde madre hay clay? ¿Dónde hay clay? Necesito clay Llega un momento En el que es Pesado Porque sientes Que juegan Con tus sentimientos Yo lo estoy buscando Bastante Si no lo han visto Por ahí tengo una serie Muy vieja En versiones anteriores Que se llamaba Buscando a Herobrine Y aunque no lo crean El Cotto y yo Un día Me acuerdo Hace muchísimo tiempo Estuvimos platicando Le digo A ver Cotto Vamos a resolver Esta mamada Le digo Si habrán metido Ese cabrón o no Porque había Había un video Había un video Buenísimo En donde Si se veía Y parecía Que no estabas En una actualización Digo En una actualización Que parecía Que no era mod En ese entonces Este Pues los mods No eran tan usados Se usaban Los plugins Y cosas Para servidores Pero los mods Los mods No estaban Tan avanzados Todavía Y hay un video En donde Se ve claramente Cómo sale El otro personaje No había Multiplayer No había nada Este Y pues por eso Empieza Empieza El desmadre De ahí se creó La pinche leyenda urbana Del hermano De noche Que esto Y que lo otro Y que te va a dar Por atrás Y te pendejas Ya sabes Todas esas mamás Que ustedes ya han escuchado Ya lo demás Ya saca más Este Más historia Urbana Pero si Efectivamente Si había un video Así Entonces Yo me pongo Me pongo a querer Sacar la serie De raza De buscando Alijero Brincas Era Como que mi Mi ideal Encontrarlo Al hijo de putz Pero no lo logré Y sin embargo Lo estuve buscando En varias versiones Porque no Nada más No nada más Era en una Era en varias Oye güey Aquí tengo que ponerle En vela Tengo que ponerle Vela rápido Si no va a dar Para mis chicas Ahí está La estoy buscando En varias Y no Nunca apareció Entonces me dice Mi hijo Papá Este ¿Qué onda Cogero Brian? ¿Cómo lo invoco? Está chavo Le digo Está chavo Según no se puede invocar Puta Y dejé ¿Es en serio Que lo dejé Allá arriba? Sí Lo dejé Acá arriba Óbrale Hombre Dejé acá Para encender Mi Mi super chimenea Entonces Aquí estás Papi Vamos a llevarnos Esto ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué se despedorra? Ya debería ir algo Para que juntes Todo el inventario Así De un solo Madraza Y no andes Como pinche Loco Por todos lados Tratando de ordenar Con el inventor Y Twix No mames Madres Es genial Bueno Como esta va a ser Una super salota Vamos a meter Esto acá Raza No Esperenme Esto Tiene que ir adentro Ok Y así Vamos a meter Esto aquí Vamos a meter Esto es aquí Ok Y Tama Dejé la reja Allá arriba Suele suceder Se rumoraba Que el hero brain Aparecía En la versión 1.7.3 O 0.7.3 Del minecraft No sé No sé cómo sea Pero supuestamente Aparecía En una versión De esas Que eran como que Las versiones Alpha Del juego Es que no me acuerdo Bien qué número era Capaz Estoy choreando No me acuerdo Bien qué número era Pero según yo Era algo así Y ahí aparecían Las versiones Alpha Del juego Y todo el mundo Decía Ay wey Entonces era el nerviosismo De que minaras Para los que Para los que son muy nuevos En minecraft Era el nerviosismo De que minaras Y de repente De la nada Te apareciera Un personaje Exactamente igual A ti Que en ese entonces No había skins Y que te matara ¿No? Y decías Qué pedo Pero si se supone Que estaba solo En minecraft Porque antes Imagínense Cuando no había Aldeanos Ni nada Este Pues si daba Si daba así Como que Pues como que daba Mello ¿No? El pinche minecraft De repente Te sentías Te sentías Muy solo Dentro del juego Este Oh las pociones ¿Saben qué? Me falta eso De las pociones Y si decía uno Pues what the fuck Debe haber algo más Y lo curioso Era que caminabas 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 Y te empezabas A encontrar Cosas extrañas ¿No? O que Aparentemente Serán extrañas Para uno Te voy a tener que hacer Un pinche encendedor Porque quien sabe Dónde está Eran Eran extrañas Para uno Y decías ¿Pero qué hace aquí? ¿No? Por ejemplo Podrías encontrar Digo Antes de que pusieran Todas estas cosas Encantadas No explotes puños No explotes en mi helado No voy a explotar en mi helado Chincas Tu madre A ver Déjenme ver ¿Qué puedo rescatar de aquí? Pinche creeper Mierdero Encontrabas Típico Que ya se me llena Otra vez esta madre Bueno Encontrabas por ejemplo Una cruz De Primero se rumoraba Que si encuentras Una cruz de tierra Que ahí cavaras Y no sé qué tanto Pero después Empezabas a encontrar No, 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 no Güey Es en serio Ven nomás A ver El hero brain Empiezan a explotar cosas Güey Chingas A tu madre Esta madre Ahora para reparar Este pinche pex ¿Qué me hacen esto? Hombre A ver Y por aquí Por fuera No, hasta aquí El vidrio Obviamente Se mira Tengo una flecha Atrás El vidrio Obviamente Se le echó Gracias Señor creeper Y luego Aquí ¿Cómo está el pedo este? Ok Ajá Pero aquí Algo raro Ok Aquí Y aquí No Y aquí Ah Qué buen daño Hizo el cabrón Ahí está Voy a poner más Porque creo que Aquí Aquí si entra Si entra bastante De oscuridad Amado Ahorita repara eso Fuck Te encontrabas Unas Unas cruces Con flores Con flores rojas Y con flores amarillas Rodeadas por nieve Acá bien locochón Y decías Órale Güey El hero brain Acerca ¿No? Y la pinche gente Se emocionaba Acá bien Bien locamente Vamos a meter Este carbonsuco Aquí Y te ponías A acabar Y también Algo curioso Es que si Encontrabas cosas Lo peor es que Si llegabas A tumbas O cosas de esas O sea No a tumbas Pero cosas Que podrían parecer Tumbas Y sonaban Cosas raras Ya estando Allá abajo En las tumbas Empezaban a sonar Cosas bien extrañas Este Como ese sonido Y pues antes No era tan común Antes Antes no lo conocías No No Se aparecían sonidos Por ejemplo En las cuevas Y todo el mundo ponía En tétrica La plática Y todo el mundo ponía Que Este Que si escuchabas Un sonido Ah porque hay poros Llenos de esa madre Si ustedes se meten A investigar Si hay poros Pero Atascados Del puto Jerobrincas Este Voy a dejar No No puedo regresar Eso Bueno X Hay poros Atascados Del Jerobrincas Y todo Otra vez Wey Todo Todo mundo Se acaba Sus conclusiones Mira lo que voy a hacer Oh miren Falta aquí Este pedo Que se partió Ahora puños Vente Te estoy Te estoy Te estoy Escuchando Un típico Que no está Este wey aquí Es una calavera Eh Con la pinche Fogatiu Y luego acá Arriba vamos a ponerle Un pinche cuadro Hay foros Hay foros Hay foros llenos De esa madre Mucha información Ahorita Ahorita La mayoría Oye ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparecen Estos weyes? Miren este vato Todo súper poderoso What the fuck Foros llenos Y atascados De información Razas Sobre el jerobrán Lamentablemente Ya muchos de esos Están este Manipulados Ya Antes Antes No estaba No estaba Tan manipulada La cosa Así puedo poner Algún Algún cuadro Este Sencillo Ahí está Eh Ay Wey Y aquí Vamos a quitar Esta Ajá Podría Adornar Algo Con paneles Paneles De vidrio Creo que tengo Paneles De vidrio Aquí abajo Ajá ¿Dónde está? Una decoración Acá Más Chingona Más Chingona Podrán ser Paneles A ver Se pueden Se pueden Me imagino Que sí ¿No? Ay Wey Pero no No sé Cómo quede Mejor A ver O sea Si les gusta Si les gusta Este pex Lo dejo Bueno Ahí como quiera Me lo dejan En los comentarios Pero bueno Para los viejos Jugadores de minecraft Díganme que opinan Racita Sobre Sobre Esa teoría Este Es muy fácil Este también Si quieren Que les peguen Sus videos de minecraft Rápido Hagan uno De esos Y van a ver Que les van a pegar Pero de hecho Madre Vamos a poner Esto acá El típico Buscando Buscando Al Herobrine ¿Por qué Porque creen Que el coto Los hace Ahí está Las mueven Pinches velitas Acá adentro Acá bien Bien Portal satánico E igual Había manera De invocarlo Si hay una manera Supuestamente De invocarlo Este Por eso Mi hijo Me preguntó ¿Por qué la vio? Supuestamente Ponías Este Chingada Madre Dejé Quita esta piedra Supuestamente Ponías Era oro ¿Cómo era? Ay wey No me acuerdo ¿Cómo era? Eran cubos De oro Y lo ponías Una piedra De esa De nether Encendida Y ponías Cuatro velitas De rezone Alrededor Algo así De una pinche manera Bien marihuana Como para invocarlo Y que ya que hacías eso Tron Este Tronaba el minecraft Y aquí es donde me encierro Wey Tronaba el minecraft Tengo que poner una palanca De este lado Para abrir la puerta Abajo Pequeños Pequeños detalles De cosas De cosas que faltan Hace Supuestamente Salía un rayo Y ya no Ya habías invocado Al Al Herobrine Y bueno Ya te la pelabas Y te salía Y va Hacia Hacia Hacía de las sucias Contigo Y te daba Te daba Para tus pinches chicles Bien duras Él Entonces No racita Pues dejen en los comentarios A ver que opinan de esto Este fue otro capítulo más De la pinche serie De decoración HD Si tienen más ideas Razamanderas por Twitter De ahí saqué esta madre Vi la foto de mi canal Y dije Wow Se ve Se ve chido Este Traté de dejarlo lo más parecido posible También para que digan Ah mira yo aporté esto Para la La pinche serie Y que se den su lujo Pinches negros Bueno Racita Yo soy Ivo Al Capón Le mando un saludo Y nos vemos ¡Gracias!